La Biblia dice, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Abra su Biblia por favor, conmigo, en el Salmo 38. Salmo 38, abra tu corazón y abra tu mente para oír la voz de Dios. Su vida nunca más será igual después de esta noche. Su vida nunca más será igual después de lo que Dios irá a hablar a usted en esta noche. Su vida será distinta. Usted va a salir de aquí cambiado, completamente una otra persona. La Biblia dice que tu pecado te va a encontrar, sea hoy o mañana. Lo que usted hace, tu pecado te va a encontrar. Versículo 10, mi corazón está acongojado delante de ti. Me ha dejado mi vigor y aún la luz de mis ojos me falta ya. O sea, cuando el hombre pecó, entonces vino la enfermedad y vino la muerte. Con la desobediencia del hombre, con el pecado vino la enfermedad y vino la muerte. Que el pecado de Adán. Y Cristo lo restauró en la cruz del Calvario. Entonces hay enfermedades que son por causa del pecado. Hay enfermedades que no son por causa del pecado. Hay hombres y mujeres de Dios, de ministros y cristianos que ahora están en hospitales. No porque están en pecado, sino porque están enfrentando una prueba de dolor y sufrimiento. Muy serio. Y eso estoy escribiendo en el libro. Ahora en el libro de Job. Pero si hay enfermedades que Dios permite en la vida de personas que conocieron a Jesús y se apartaron. Y entonces Dios permite una enfermedad para traerlos de vuelta. Dios permite el dolor y el sufrimiento para traerlas de vuelta. Porque ellas están apartadas del camino del Señor. Versículo 17. Pero yo estoy a punto de morir. Otra traducción dice caer. Y mi dolor está delante de mí continuamente. Una de las causas del pecado que lleva a la enfermedad. Otra traducción dice yo estoy a punto de morir. Que lleva a la muerte. Versículo 18. Por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. La actitud correcta de una persona cuando sabe que está fallando delante de Dios. No es dar excusas. Sino arrepentir, confesar y reconocer que Dios conoce nuestros pensamientos. Nosotros no podemos dar vuelta con Dios porque Él sabe exactamente lo que está en su corazón. Entonces aquí dice bien claro. Por lo tanto, confesaré mi maldad e iré a entristecerme por mi pecado. Versículo 21. No me desampares, oh Jehová, Dios mío, ni te alejes de mí. Ya había confesado su pecado. Apresúrate a ayudarme, oh Señor, mi salvación. Usted tiene que saber y poner esa palabra dentro de su corazón. Piensa en lo que le voy a decir y nunca más se olvide. Todo pecado, aunque no tenga apariencia, tendrá consecuencias. Pecado es la desobediencia contra la ley moral de Dios. Contra la ley escritural de Dios. Y contra la ley espiritual de Dios que Él estableció. Dice aquí el 18, dice bien claro. El alma que pecare morirá. No dice a lo mejor, quizá, tal vez. Dice morirá. Si Adán y Abba hubieran sabido el gran problema que ellos pusieron a la humanidad, ellos nunca hubieran hecho lo que ellos hicieron. Ellos vivían paz, bendición y prosperidad. Si ellos hubieran habido lo que es el dolor, la tristeza, el hambre, la guerra, las violaciones. Los niños murieron de hambre. Que mueren 10.000 niños cada día de hambre alrededor del mundo. Cuando la serpiente ofrezó a Eva, la fruta de Eva hubiera dicho. No, estoy muy bien. Yo no quiero morir. Yo no quiero traer las consecuencias sobre mí. Usted tiene que pensar y poner esa palabra en su corazón. No, el diablo nunca te va a enseñar a ti las consecuencias. El diablo solo te va a enseñar el momento del placer del pecado. Pero él nunca te va a enseñar las consecuencias. Por eso él se llama engañador, mentiroso. El que engaña, el que miente. Vamos a orar. Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Te pedimos que tú nos hables con poder y autoridad en esta noche. Gracias porque tú lo que hiciste ayer harás ahora y harás mañana en Puerto Montt. Por la mañana y por la noche y el domingo por la mañana y por la noche. Gracias por el gran privilegio que me has traído nuevamente a esa nación chilena que yo amo. Quiero, aprecio y admiro. Padre en el nombre de Jesús. Háblanos en tu poder. Háblanos en tu autoridad. Estamos todo espíritu contrario. Todo espíritu de santería, brujería, hechicería, vudú, magia negra, magia blanca. Todo pacto satánico, todo cultismo, todo satanismo está atado ahora mismo en el nombre de Jesús. Por el poder de la palabra de Cristo ahora mismo. Y solamente la voz del Espíritu Santo se oye ahora en este lugar. Y te pedimos Señor que tú hables a los corazones y reconociendo que Irión no es nada y nadie. Solamente un siervo y siervo inútil. Te pedimos que tú nos hables en el poder de la autoridad de tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Denle un aplauso a Cristo. Podéis sentar por favor. Un hombre nativo una vez en el interior de China deseaba tornarse cristiano pero él no sabía cómo hacerlo. Él no sabía cómo entender el cristianismo. Y cómo el cristianismo era superior al confucionismo y al budismo. Entonces cierta mañana él fue a buscar a un misionero cristiano que él conocía. Y con gran sonrisa él dijo ayer por la noche tuve un sueño. Y pude entender por qué el cristianismo es sobre Confucio y sobre Buda. Entonces el misionero le preguntó y dijo ¿Cuál fue tu sueño? Soné que Confucio venía a mí y me decía caíste en un pozo. Pero déjame darte un consejo. La próxima vez intente dar la vuelta alrededor del pozo y no caiga en él y entonces yo podría ayudarte. Buda vino y me miró dentro del pozo y dijo si yo puedo podré alcanzarte una cuerda y podré ayudarte. Pero entonces vino Cristo y descendió al fondo del pozo y tomó mi mano y me sacó para afuera y me dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al padre a no ser por mí. Cristianismo no es religión. Cristianismo es una relación personal con Dios. Religión no puede salvar a nadie. Religión, la diferencia del cristianismo, la palabra religión viene del verbo latín. Religaré, religar, unir, poner junto el hombre con Dios pero a través de esfuerzos humanos. Religión es lo que el hombre puede hacer para intentar agradar a Dios. O sea, lo que yo puedo hacer, prender una vela o hacer un voto o caminar de rodillas. Eso no existe. Eso no es bíblico. Eso no está en la palabra de Dios. Eso fue creado por hombres. La religión es lo que yo intento hacer a Dios, Dios podrá aceptar. No hay nada que usted pueda hacer que Dios pueda aceptar lo que usted hace. Porque Él solo acepta los méritos del Señor Jesucristo. La diferencia de la religión y del cristianismo es esta. Religión es el hombre que intenta ir a Dios a través de esfuerzos humanos. Pero el cristianismo es Dios que vino al hombre a través de Cristo. Y murió en la cruz del caballo y se levantó el tercer día. Y está aquí esta noche a través de su Espíritu Santo. El diablo enseña a usted el pecado. Y el diablo le muestra a usted solamente una faceta. Los placeres momentáneos del pecado. Y Él le enseña a usted los efectos de la droga. Y Él le enseña a usted lo que es get high. No sé cómo se dice aquí. Get high. No sé cómo se dice. Y Él le enseña a usted lo que es la cerveza y el alcohol. Y pone los caballos caminando, entrando. Y la cerveza mira de lado. Acátenme a mi hija y estudió psicología. Y su maestría. Y está haciendo su posgrado, su doctorado. Y Él dice que hay un impacto psicológico tremendo en la mente de una persona. Cuando las propagandas son hechas de lado. Porque eso impacta exactamente. Nervios específicos del cerebro. Para que usted no se olvide. Entonces las compañías del alcohol saben eso. Entonces pone la propaganda mira de lado. El diablo te enseña lo que es las cervezas. Del cual yo no sé el nombre de las cervezas y de los licores de Chile. Pero Él no te enseña a ti que miles de personas mueren en accidentes automovilísticos cada año. Él no te enseña a ti que hay viudas llorando ahora mismo porque sus esposos se mataron. Y bebieron y manejaron y estaban borrachos y se mataron. Y el diablo enseña solamente los placeres del sexo y listo. Fuera del matrimonio. El diablo te enseña lo que es la fornicación. Dos jóvenes que no fueron casados. Pero entonces viene el pecado y viene la consecuencia. La chica sale embarazada. Y entonces va al aborto y mata a una persona. El aborto es un asesinato. No interesa lo que diga el Congreso chileno. A mí no me interesa lo que digan las autoridades chilenas. A mí no me interesa lo que digan la Corte Suprema de Chile. Y ni la expresidenta que acaba de salir. Que era una socialista, comunista. Aborto es un pecado. Aborto es un asesinato. A una vida inocente que no pueda defenderse a sí mismo. Y dele gracias a Dios que tu madre escogió la vida. Porque si ella no hubiera escogido la vida, usted no estuviera aquí ahora. El otro día leí un pumper sticker. No sé cómo se dice, un sticker que se pone atrás del carro. Y estaba escrito así. Usted que está leyendo, la persona que está manejando atrás. Usted está leyendo ese carro. Dele gracias a tu madre, a tu mamá, que ella escogió la vida. La Biblia dice que Jehová es vengador de la sangre inocente. Hay de los parlamentarios chilenos. De los políticos chilenos. Hay de aquellos que algún día aprobar el aborto en esa nación. Usted se está metiendo en una camisa de once varas. Porque Dios va a requerer la sangre inocente. Dios le dijo bien claro a Caín. Yo demando la sangre inocente de tu hermano que tú lo has matado. Aborto no es elección. Habla del derecho de la mujer y el derecho del niño. Que no tiene ni el derecho de defenderse a sí mismo. ¿Usted ha visto cómo hace un aborto? Saca a un niño en pedazos de adentro del viento de la mamá. Con unos pinchas, no sé cómo se llama. Unas herramientas. Saquen las manitos. Pedazos de la cabecita. Pedazos de mano. Pedazos del corazón. Médicos asesinos. Políticos asesinos. Ellos van a pagar con sus hijos. O van. Cada voto que usted da a favor del aborto. A favor de la homosexualidad. A favor del lesbianismo. Usted va a pagar. Con tu vida. Tus hijos. Tu familia. Tus nietos y tu descendencia. Tu pecado te va a encontrar. Aborto es asesinato. Pero Cristo dijo. Yo he venido a darte vida. Y vida en abundancia. Vida en abundancia. Joshua, mi hijo, es abogado. En una corte federal. Y él dice lo mismo. Yo digo lo mismo. No importa lo que diga la corte suprema. No importa lo que diga que legalizó el aborto en los años 70. Y ahora legalizó la homosexualidad. Son hombres mortales. Que creen que son dioses cuando ponen esa ropa negra. No es sábana como los... Pero esa ropa. Pero algún día ellos estarán delante de Dios. Y como yo dije ayer, nadie puede burlarse delante de Dios. Nadie. El diablo habla del sexo libre. Pero él no te enseña a ti. De que en cada tres segundos. Tres. Uno, dos, tres. Una persona muere de SIDA. De AIDS. Alrededor del mundo. Él no te enseña a ti que él lleva a una persona al infierno en cada tres segundos. El diablo no te enseña eso. Porque solo te enseña lo que es el momento. El placer. Usted tiene que entender que la perversión sexual es antinatural. Antibiológica. Dios creó un hombre y una mujer. Pero una persona que tiene dos dedos de frente. No existe identidad de género. Eso es algo diabólico. Satánico. Hay hombre y mujer. Punto. Esto fue lo que Dios creó. No existe identidad de género. Eso es hecho. La agenda es promocionada a través de hombres y de políticos. Sin Dios. Sin Cristo. Que ordenen el evangelio. Que son patrocinados por extranjeros que dan billones de dólares. Para traer esto a Chile. Identidad de género. Usted no ve que eso trae una confusión en la mente de un niño o de una niña. Un niño y una niña con tres, cuatro, cinco, seis años. Se queda confundido. No sé si soy hombre. Si soy hombre o si soy mujer. Con diez años de edad tiene un tormento terrible. Porque no sabe qué hacer. Y con doce años de edad se pega un tiro en la cabeza y se mata. Eso es lo que el diablo quiere. Son políticos usados por Satanás. Hombres y mujeres endemoniados. Completamente endemoniados. No interesa lo que ellos son. No interesa la posición que tienen. Son usados por Satanás. Son emisarios de Satanás. Que el Señor lo reprenda en esta noche. En el nombre del Señor Jesucristo. Y que Dios libre a la nación chilena. Las causas del pecado es desastrosa. Yo que he viajado alrededor del mundo varias veces. Oh, usted va en lugares tremendos. Como el diablo ha destruido naciones, pueblos, aldeas. El diablo es más malo de lo que usted tenía idea. Cuando fuimos a Tailandia. Joshua, mi hijo y yo vimos padres. Vendiendo a sus niñas, a sus hijas. De cuatro y cinco añitos de edad. Las pintaban y les vendían como prostitutas a la calle. ¿Sabe lo que es eso? Nuestras niñas que son el tesoro de nuestra vida. El diablo es más malo y es más perverso. De lo que usted tiene idea. Por el pecado vino lo que es la enfermedad y la muerte. La desobediencia. Pecado es la desobediencia, la ley moral de Dios. Lo que él estableció aquí. La ley escritural de Dios. Lo que él estableció aquí. Y contra la ley espiritual de Dios. Lo que estableció aquí. Este es sobre la constitución de Estados Unidos. Y este es sobre la constitución de Chile. Es la palabra de Dios. La palabra de Dios es sobre cualquier constitución. A la faz de la tierra. Esta es la única verdad. Es la palabra de Dios. Es la voz de Dios. Se respeta a Dios primero. Primero Dios. Después las autoridades. Primero Dios. Pedro y Juan dijeron. Nos importa obedecer a Dios antes que a los hombres. En primer lugar dice. Que no hay paz para aquel que vive en pecado. David dijo. No hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. No importa su dinero. Su posición. Sus bienes. Sus bienes. No hay paz. Dice Isaías. Para los impios. Impíos. Aquellos que no conocen al Señor. No hay paz. Una vez en Londres. Una vez en Londres salió en el periódico un hombre rico. Cuando estaba en la ciudad. Quería estar en el campo oyendo los pajaritos. Cuando estaba en el campo en su hacienda. No sé cómo se dice aquí. Parcela. Hacienda. Quería estar en la ciudad. Quería oír el ruido de los carros. Y las bocinas. Lo que él no tenía era. Paz en su corazón. Ese es el problema. Cuando una persona no tiene paz en su corazón. Y cuando no conoce al Señor Jesucristo. Ese es el problema. La persona busca y busca en lugares equivocados. Y no puede encontrar paz. Una vez un hombre en Londres. También en Inglaterra. Era ateo. Y criticaba la Biblia. Criticaba la Biblia. Y criticaba la Biblia. Y culpaba la Biblia. Y hablaba contra Dios. Y él tenía un colega que era cristiano. Y el colega le dijo. ¿Por qué no paras de atacar la Biblia? Ella nunca te ha hecho nada a ti. ¿Por qué no dejas en paz la Biblia? Y él dijo. Es que la Biblia no me deja en paz a mí. Porque la Biblia habla de un día de juicio. Oh Dios te lo va a llamar. Oh no. Yo hablé ayer y lo vuelvo a decir. Allá estará cada político de Brasil. Los que están presos y los que serán presos ahora. Porque ahora, ahora serán presos como nunca. Allá estarán todos políticos corruptos. De Brasil, de Chile, de Estados Unidos y de cualquier parte del mundo. Allá estarán delante de Dios aquel día para responder delante de él. Lo que hicieron con autoridad que Dios les dio y que Dios lo puso. Para torcer la Escritura para llevar a cabo sus fines malévolos. No hay paz. Si usted está encontrando, buscar paz a través del sexo, a través del dinero, a través de la fama, a través del alcohol. Le tengo muy malas noticias a usted. Usted no va a encontrar. Mira lo que dice sobre el alcohol. Su majestad, el alcohol. ¿Me conoces? Soy el príncipe de todas las alegrías. El compañero de todos los goces mundanos. El mensajero de la muerte y el príncipe que gobierna el mundo. Yo estoy presente en todas las ceremonias paganas. Ninguna reunión tiene lugar sin mi presencia. Yo fabrico adulterios, fonecaciones. Mantengo a los jóvenes viciados en las drogas. Yo hago nacer en los corazones pensamientos negros, criminales, a los jóvenes y adultos, a los agos y morales. Y contemplo con satisfacción caer hogares. Enveneno a la raza humana, la lleno de corrupción. Mancho a los hogares. Traigo la depravación, la locura, el crimen y el suicidio. Llevo a la gente a accidentes, violaciones, lleno en los hospitales. Yo me llamo el alcohol. Yo acabo con la familia, degenerando y extinguendo por completo la raza. Ocasionando conflictos, crímenes, discordia entre matrimonios. Desgracia en los hogares. Hago nacer niños deformes, raquíticos, retardados. Yo hago a los jóvenes perder la vergüenza, la dignidad, el honor, la educación. Los aparto de Dios. Yo pongo un velo sobre sus ojos y en su conciencia. Y yo estoy en todos los niveles de la sociedad. De lo más pequeño hasta la presidencia. Yo ciego sus ojos. Yo soy el generador del crimen y de la venganza. Mi pasatiempo es el adulterio. Es la inmoralidad y el entretenimiento. Y los hombres son mis esclavos. Porque están bajo mi poder, el poder del alcohol. Yo soy el causante de las enfermedades, desgracias. Más asquerosas, civiles y dolorosas, incurables. Las tuberculosas, el cáncer, el sífilis, las úlceras, tumores y muchas otras. Yo aspiro a convertir el mundo en un hospital y un manicomio en presidios. Yo me llamo el alcohol. Yo nazco en todas las partes. Conozco todas las regiones del mundo. Desde Siberia hasta Egipto, hasta Italia, Estados Unidos, Chile, Brasil, Australia, Asia, África. Yo estoy en todos los lugares. Mi origen es el trigo, el arroz, la maíz, la cebada y el jugo de uva y de carne y el mamey. Yo soy el rey del mundo. Yo soy el señor del corazón de aquel que no conoce a Jesús. Mi patria es la tierra. Mis esclavos los hombres. Que el que me envía es el diablo. Yo soy vuestro rey. Yo me llamo el alcohol. Y millones y millones están bajo mi dominio. Y millones y millones no salen de mis garras hasta llevarles al suicidio y llevarles al infierno. Así que piense. La gente dice, solamente un trago. Solamente una vez. Solamente una vez. La persona atada en la pornografía dice, solamente una mirada en una mujer desnuda. Así empieza. El diablo es muy paciente. Solo bastó una mordida en la fruta que Dios prohibió a Danieva para estar metidos en ese tremendo problema. Basta solamente probar la droga una sola vez. Vas a probar un sexo y listo una sola vez. Y usted verá que el diablo va a transformar su vida en un infierno mientras usted vive. Y después usted irá al infierno real y al lago de fuego. Hay muchos jóvenes aquí. Y los jóvenes creen que la juventud nunca va a pasar. Créamelo. Va a pasar. Solo Jesús. Si usted está aquí hoy atada en el alcohol. Solo Jesús tiene el poder para romper el poder del diablo. Romper el poder del alcohol. Romper la esclavitud. Por el nombre de Cristo Jesús. Y por la sangre de Cristo Jesús. Él te quiere dejar libre. Libre esta noche bajo el poder de la autoridad del Espíritu Santo. Para que usted sea completamente libre y salvo. Segundo. David decía hay peso, hay carga. Porque yo estoy en pecado. Versículo 4 dice. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza. Como carga pesada se han agravado sobre mí. Aquí hablan algunos teólogos de problemas mentales, psiquiátricos, psicológicos. Los consultorios están llenos, pero el problema es espiritual. Aquí habla del terrorismo. De perder el trabajo. Habla de cargas, sufrimientos, de angustia, congoja, tristeza, culpa, vacío, drogas, sexo, orgías, bebidas. Lo que acabamos de decir. Tolstoy. El filósofo cristiano dijo hay un vacío en el corazón del hombre. Que solo Dios lo puede llenar. Una joven una vez en Bulgaria ganó. Miss Bulgaria. Bulgaria con 16 años de edad era la muchacha más bonita de toda Bulgaria. Uno de los países que eran considerados detrás de la cortina de hierro. Yo estuve ahí en todos los países detrás de la cortina de hierro cuando era jovencito. Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Bulgaria, Rumanía, Yugoslavia, la Unión Soviética. Hoy, gracias a Dios, son libres. Libres de la maldición del socialismo y del comunismo. Yo y usted por ahí y predicar la palabra de Dios como fuimos en Moscú. Y llevamos 16.000 bíblas en Rusia a invitarlos por el gobierno de Boris Yeltsin. Oh, usted hubiera visto esa noche. 200 soldados soviéticos que nunca habían oído el evangelio de Jesús. Recibir la palabra de Dios. Le dimos una bíblia a una señora y empezó a llorar. Y la apretó contra su pecho y decía. Cuando yo era niña, Stalin me la quitó. Cuando yo era niña, Stalin me la quitó. Pero ahora, ella es mía. Ella es mía. Ella es mía. Es la palabra de Dios. Ella es mía. Ella es mía. Gracias a Dios que el evangelio es libre en Chile. Gracias a Dios que se puede predicar la palabra de Dios en Chile. Que jamás la nación chilena caiga bajo la maldición del comunismo y de la izquierda y del socialismo. Porque ellos son enviados emisarios del infierno para destruir la libertad y el corazón del hombre. Y predicamos a 200 soldados soviéticos. Y todos ellos vinieron porque fue adentro de una base militar soviética, adentro del Kremlin, del complejo del Kremlin. Solo Billy Graham había predicado allí en el Kremlin. Y Dios nos dio esa oportunidad. Y cuando ellos vinieron con sus metralladoras M16 y se sentaron delante de nosotros, yo había llevado nueve pastores conmigo. Uno de los pastores se acercó a mí y me dijo por detrás así, Tenga cuidado, Irion, lo que vas a predicar. Hay 200 metralladoras apuntando nuestro nariz y el tuyo también. Aquella noche, 200 soldados soviéticos, todavía con el martillo y la hoz en sus uniformes. Usted hubiera visto el gobierno de Rusia, de Bordyelsi, mandar camiones, bajar 16.000 Biblias en el aeropuerto internacional de Moscú. Si me hubieran dicho eso a 10 años antes, cuando yo era jovencito, ¿quién hubiera creído tal cosa? Ese no es el Dios que transforma, no es el Dios que tiene las naciones en sus manos, no es el Dios tremendo que da libertad a las naciones para oír su palabra. Y los 200 se convirtieron, se convirtió en el mayor comandante de Bialeska Popozka. Y él habló en Rusia, como lo entendíamos, alguien nos tradujo, yo prediqué en inglés traducido en Rusia. Y él dijo, lo que el socialismo y el comunismo no pudo hacer en 70 años en mi corazón, Dios hizo esta noche, cambió mi vida y cambió mi corazón por el poder de la palabra de Dios. Por el poder de la palabra de Dios. Ese es el Dios que cambia, ese es el Dios que salva, ese es el Dios que restaura, ese es el Dios que te deja libre, ese es el Dios que tiene algo extraordinario para ti. Vida y vida en abundancia. Y esa muchacha de 16 años en Bulgaria, se tornó famosa de la noche a la mañana, ¿sabe lo que hizo? Se mató, se suicidó. El vacío que tenía en su corazón era tan grande, que la fama en la atención y en los periódicos y las entrevistas y la televisión fue tan abrumadora sobre ella que se suicidó. Se mató. Ahora hay una ola de suicidios alrededor del mundo. Cuando usted tenga un pensamiento de suicidio y usted cree que usted no vale nada, que usted tiene una imagen negativa de usted mismo, solo piensa que Dios en Jesús, Jesucristo, usted tiene tanto valor que Dios dio su vida en el Calvario por usted. Solo ponga esa palabra en su corazón. Cuando el diablo le quiere hablar a su vida, cuando el diablo le quiere decir, termine con todo, que es lo contrario, es apenas el inicio de un tormento eterno que nunca más va a terminar. Cuando usted tenga un pensamiento de suicidio, usted lo diga, yo te reprendo en el nombre del Señor Jesucristo. Jesús murió por mí. Yo tengo valor. Yo tengo valor. Dios me creó a mí. Yo tengo valor. Yo no necesito quitar mi vida. Quitar su vida es un pecado no confesado. Y la Biblia dice que nadie que no confesa sus pecados irá a entrar al cielo. Por lo tanto, el suicida no puede heredar el reino de Dios. Porque él se mata. Y Dios dijo, no matarás. Y es un pecado que él no puede confesarlo. Él se mata a sí mismo. Y después de muerto, él no puede confesar. Hay predicadores ahí predicando que el suicidio, que Dios entiende, en un momento de debilidad. Y eso es mentira. Los suicidas no entrarán en el reino de Dios. Dios dijo, no deja el diablo engañar a usted y usar a esos hombres que no tienen convicción y base teológica para hablar a usted. Dios dijo bien claro sobre Judas. Mejor hubiera sido que no hubieras nacido. Mejor hubiera sido que no hubieras nacido. Y él fue y se ahorcó. Ponga esa palabra dentro de su corazón. Hay peso, hay carga. Una vez un chico en Costa Rica estaba huyendo de la policía. Yo recibí una carta. Él estaba huyendo de la policía. Y me contó y dijo, hermano León, me voy a contar mi testimonio y cómo tus videos han discipulado mi vida a una distancia. Yo era un traficante de drogas, dijo él, aquí en San José, Costa Rica. Y un día estaba haciendo una transacción de drogas. Y cuando vi la policía, estaba atrás de mí, por las calles de San José. Y yo entraba por calles y callejones y calles y callejones. Y me metí en un callejón que no tenía salida. Y la policía se me venía arriba. Y miré una puerta. O yo me entregaba a la policía o entraba en esa puerta. Y cuando entré, caí adentro de una iglesia en Pentecostal. A fuerza tuve que oír los himnos. A fuerza tuve que dar el único dinero que yo tenía de ofrenda. Me escondí en el medio de la gente porque la policía entró y empezó a mirar a todos. Pero cuando el pastor hizo la invitación y predicó, yo fui el primero a pasar adelante. Cristo quebró mis cadenas. Cristo me hizo libre de la droga, dijo él. Cristo me hizo libre del alcohol. Cristo me hizo libre de la mundanidad. Hoy predico su palabra aquí en San José de Costa Rica. Ese es el Dios que restaura. Ese es el Dios que levanta. Ese es el Dios que perdona. Yo predico a un Jesucristo vivo. No a uno que está muerto en un crucifijo. Él no está ahí, no. Él resucitó el tercer día. Y Él está aquí en esa noche. Y yo te presento a un Jesucristo vivo. Poderoso. Extraordinario. Grande. Capaz de resolver tu problema. Capaz de quebrar el poder del diablo en tu vida. Y capaz de hacerte libre. En tercer lugar, David decía. Que la enfermedad que él tenía era la causa de su pecado. Ni todas las enfermedades son causas. Que la persona está enferma es causa del pecado. Pero en ese caso aquí sí. Porque él estaba en pecado y en desobediencia. En el ciclo 8 y 10 dijo David. Yo estoy debilitado y molido en gran manera. Rimo a causa de mi conmoción. Y mi corazón está congojado. Me ha dejado mi vigor a la causa de mi pecado. Y aún la luz de mis ojos me falta. Cuando usted está en pecado. Cuando usted se resiste en confesar. Lo que usted ha hecho delante de Dios. Usted vive bajo un tormento. La culpa es la voz de Dios que le habla en su corazón. Le diciendo a usted que usted tiene que confesar y arrepentir. La conciencia es la voz de Dios. La conciencia dicta lo que es bueno y lo que es malo. Por eso nadie se justificará delante de Dios. Políticos que saben lo que es lo correcto. Y hacen lo incorrecto. Van a dar cuenta delante de Dios. Todo el mundo sabe que un asesinato es malo. Sin embargo. Ellos votan por el asesinato. Todo el mundo sabe que la homosexualidad y el ismanismo es antinatural. Es antibiológico. Antidios. Si no existe. Esa es una perversión. Son personas completamente bajo el dominio de Satanás. Que necesitan ser libres. La iglesia tiene que predicar el evangelio. Amarlos. No rechazarlos. Pero no debemos aceptar su estilo de vida. No es una cuestión de derechos. Es una cuestión de moral. Derecho fue a los derechos civiles que peleó el doctor Martin Luther King. Allá en Estados Unidos. Donde los negros no podían votar. No podían sentar adentro de un autobús. Eso es derechos. Pero la homosexualidad no es un derecho. Es una elección. Nadie nace homosexual o lesbiana. Eso no es una enfermedad. Y los médicos y científicos que afirman eso. Que ya se probó lo contrario. Que es mentira. Eso no existe. Es una elección. Usted elige ese estilo de vida. Porque Dios ha hecho un hombre. Ha hecho mujer. Y hay ministerios tremendos. Homosexuales que se convirtieron. Y hoy casaron. Y son padres. Y son ministros. Y lesbianas que se convirtieron. Y hoy se casaron. Y son madres. Es una excusa decir que es una enfermedad. Eso es mentira. No es una enfermedad. Es una elección. Usted elige. Usted escoge. No confunda una cosa con la otra. Y el que le dice lo contrario. Está mintiendo. Como el diablo es el padre de la mentira. Dijo Juan en capítulo 8. Lo usa sus emisarios. Para sembrar dudas. En los corazones de la gente. No lo acepten. Es una elección. Yo sé que muchas personas. De niños han sido violados. Y entonces se tornaron. Los hombres homosexuales. O niñas. Fueron violadas. Se tornaron lesbianas. Pero Cristo. Puede dejarte libre. Cristo puede quebrar. El poder del diablo. En tu vida. Cristo te recibe. En esa noche. Con los brazos abiertos. Él murió en la cruz por ti. Él puede restaurar. Tu sexualidad. Y tu identidad. Tú eres un hombre. Y eres una mujer. Y eso fue lo que Dios creó a ti. No lo que los políticos te dicen a ti. Sino lo que la palabra de Dios te dice. Y la palabra de Dios te dice. Que eres hombre o mujer. Punto. Acabó. Punto. Terminó la discusión. Y la Biblia no está por votación. Si usted acepta o no. A Dios no le interesa. La opinión de los políticos chilenos. A Dios no le interesa. La opinión de los políticos. Americanos. A Dios no le interesa. La opinión de los políticos. Brasileiros. Y de ninguna nación. A Dios no le interesa. La opinión de su palabra. Cristo dijo. Mi palabra estará allá. En el día de juicio. Es que hay que dejar claro las cosas. Porque hay ministros que vienen aquí. Y dan la vuelta. Y retoque. Y dan la vuelta. Y no van al grado. Y no hablan lo que tienen que hacer. El pastor Erito es un hombre valiente. Un predicador extraordinario en Chile. Habla la verdad. Y habla lo que tiene que decir. Por eso nosotros dos nos damos muy bien. Porque llevamos la misma doctrina. Tenemos la misma valentía. El mismo empeño. La misma integridad. Si la gente le gusta oír o no la verdad. A nosotros dos no nos interesa. Si la gente quiere oír o no. Y se siente incómoda. A nosotros no nos interesa. Somos predicadores de la verdad. Pablo dijo a Timoteo. Redargulle. Exhorte. Con toda paciencia. Y predica la palabra de Dios. A tiempo. Y afuera de tiempo. Tú. Predica la palabra de Dios. Haz obra de evangelista. Alabados. O sea, es un hombre. La gente dice. Porque yo no creo tal cosa. No anula lo que usted cree. Lo que usted cree. O lo que yo creo. A Dios le sale sobrando. Una vez un predicador. Ahí en Estados Unidos. Fue a predicar. Y estaba predicando duramente. Contra el pecado. Como yo estoy haciendo esta noche. Porque hay pastores. Es que ya no mencionan pecado. Esa palabra para ellos. Es ofensiva. No mencionan diablo. No mencionan infierno. Ayer usted oyó. Sobre un mensaje del infierno. ¿Verdad? Si se predicara más sobre el infierno. Tendríamos una iglesia más temente de Dios. Y tendríamos una sociedad mucho más recta. Y el predicador estaba dando duro contra el pecado. Y el pastor sentado atrás de él. Aló su traje así. No sé cómo se llama. Alar así. Y le dijo. No digas pecado. Digas mal natural. O desvío psicológico. Porque decir pecado. Ofende a la gente. Pues imagínese. Jesús. Que habló a los escribos de fariseos. Y dijo. Raza de víboras. Que nos enseñó a huir de la ira venidera. Moriréis en vuestros pecados. Señor. No te he dicho eso todavía. Jesús fue tremendo. La gente da la excusa. El Dios de amor. El Dios de amor. El Dios de amor. Es un Dios de justicia. Tanto de justicia. Que él no escatimó. Y no libró a su propio hijo. Y lo mandó a la cruz. Para morir por nuestros pecados. Porque Dios no podía sencillamente perdonar al hombre. Alguien tenía que pagar esa penalidad. Y Dios envió a su propio hijo. Un Dios justo. Que lo padeció. En dolor y tormento en la cruz. Y sufrimiento por ti y por mí. Dios es un Dios amoroso. Dios no enviará a ninguno de sus hijos al infierno. Correcto. Sus hijos no enviarán al infierno. Que mal infierno es quien no es hijo. Que no tenga a Cristo en su corazón. Entonces el pastor le dijo. No prediques pecado. Una otra palabra. Pero no prediques pecado. Entonces dijo el predicador. Ya regreso. Puso alguien a cantar un coro. Cruzó la calle. Fue a una farmacia. Y compró estriquinina. Veneno. Y vino de vuelta el pastor y dijo. Mira. Aquí dice. Poison. Veneno. Vamos a quitar. El rótulo donde dice. Estriquinina. Veneno. Y vamos a escribir. Dulce de mentas. No hay ningún problema. Y lo quitó. No le decía. Estriquinina. Y escribió dulce de mentas. Tomó un poco de agua. Sacó una pastilla. Y le dijo al pastor. Ahora bébelo. El pastor saltó a su silla. No. Sigue siendo pecado. Se solo cambió el nombre. Él dijo. Lo que usted quiere que yo haga. Que cambie el nombre. Pecado es pecado. Pecado es violación. En contra de la ley escritural de Dios. Pecado es contra la violación. En contra de la ley espiritual de Dios. Y la ley moral de Dios. Usted puede cambiar el nombre. Usted puede dar el nombre. Que usted quiera su pecado. Usted puede llamarlo. Como yo dije ayer. Que vivimos juntos. Fornicación. Adulterio. Una aventura. Una fe. Usted puede llamarlo. Pecado como usted quiera. Dios dice pecado. Usted puede cambiar el nombre. De lo que usted quiera. Pero usted no puede cambiar. Las consecuencias. Que Dios lo ha establecido. En la palabra de Él. No lo puedes hacer. Entonces yo quiero que usted entienda. Que Dios no acepta. Ni mis excusas. Ni las tuyas. Yo quiero que usted entienda. Que Dios es un Dios de amor. Pero es un Dios de justicia. Y si Él padeció. Enviando a su propio Hijo. Él padeció. Junto con Cristo en la cruz. Porque la Biblia dice. Dios en Cristo. Los dos sufrieron en la cruz. Dios en Cristo. Reconcilió el mundo. Yo quiero que usted entienda. Que si Dios no libró. No escatimó. A su propio Hijo. Y lo sujetó. A padecimiento. Para morir en el cavario. Para ti y para mí. Usted cree que Dios te va a librar a ti y a mí. Si nosotros hacemos lo que nosotros queremos. Usted realmente cree. Usted tiene que poner esa palabra dentro de su corazón hoy. Aquí y ahora usted tiene la oportunidad de ser salvo. Hoy aquí y ahora usted tiene que reconocer que eres pecador. Que estás perdido. Que solo Él puede salvar tu alma. Usted tiene que confesar. Arrepentir. Tal vez haya descarriados que estén aquí. Que usted conoció a Jesús. Pero se apartó. Y tal vez usted esté aquí. Fuera de los caminos del Señor. Recuerda las cinco necesidades básicas que yo dije ayer. Del corazón de una persona. Primero el deseo de ser amado. Toda persona quiere ser amada. Muchas personas recibieron rechazo de sus padres. Sus abuelos. Sus familiares. Sepa que Jesús te amó de tal manera. Que murió con los brazos abiertos por ti en la cruz. Y ese vacío de rechazo que tal vez tus padres. O tus abuelos. O tus familiares tuviste. Cuando eras niño. El Señor te acepta hoy. Segundo. El vacío en el corazón de cada ser humano. Hay un vacío en el corazón de cada persona que no tiene Jesús. Y lo tentan llenar de drogas. De alcohol. Lo tentan llenar con sexo. Con dinero. Con fama. Con aplausos. Tercero. Hay el propósito en la vida. Que cada persona quiere descubrir su propósito. Su vida. Quiere descubrir cuál es su trabajo. Quiere descubrir cuál es su función. Personas están confundidas. Cuarto. Está en la búsqueda de la felicidad. Toda persona quiere ser feliz. Felicidad aparte de Cristo no existe. Felicidad aparte de Jesús es un sueño. Como el sueño comunista. El sueño comunista y socialista es que todos serán iguales. Oh, seguro. Mientras Fidel comía langosta. Y Fidel comía, ¿cómo se dice aquí? Steaks. Carne. Steaks, ¿verdad? Viste. Mientras Fidel comía los mariscos. Carnes. De lo mejor el pueblo en Cuba moría de hambre. ¿Cómo yo sé? Porque mi esposa es cubana. Mira lo que el presidente de Venezuela acaba de hacer maduro. Que es un comunista corrupto. Como todos los comunistas lo son. Acaba de ir a China. Pero hice escala en Turquía. Fue a un restaurante súper lujoso en Turquía. Comiendo un steak, un steak grandísimo. Mientras su pueblo en Venezuela está comiendo carne podrida. Así son los comunistas. Mentirosos. Hijos del demonio. Mientras el pueblo está muriendo de hambre. Ellos, ellos son corruptos. Igualdad para el pueblo que no tiene nada. Pero ellos tienen sus Mercedes Benz. Ellos viven mansiones. Ellos tienen lo mejor. El comunismo se va a caer en América Latina. Castro murió y el comunismo va a caer. Va a caer Nicaragua. Va a caer Cuba. Va a caer Venezuela. Va a caer Bolivia. Y Chile jamás será comunista. Y Brasil jamás será comunista. Jamás será comunista. La bandera brasileña es verde y amarela. Ella nunca será roja. Nunca jamás roja. Solo la camisa de la selección de Chile. Solo la U. Colo Colo. O la católica. No se peleen, hombre. Es el deseo de la felicidad. El deseo del hombre. Ser feliz y afuera de Cristo. Usted no lo puede ser. Y quinto, está el miedo universal de la muerte. Que todos que no tienen a Jesús tienen un miedo horrible. Un terror de morir. Porque no tienen certeza de vida eterna. Cuando usted tiene certeza de vida eterna en Cristo. Usted no tiene miedo de morir. Cuarto lugar. Dice que la muerte, tanto física como espiritual. Es el resultado de todo aquel que está en pecado. David decía que vive en pecado. Versículo 17 dice. Yo estoy a punto de morir. Mi dolor está delante de mí. Morir. Morir. Yo estoy a punto de morir. Recuerda lo que te dije ayer. Presta atención. No te olvides. El impío que no conoce a Cristo. Nace una vez. Y muere dos veces. Él nace físicamente. Y él muere físicamente. Y muere espiritualmente cuando va al infierno. El cristiano. Nace. Dos veces. Y muere una. El cristiano nace físicamente. Y nace espiritualmente. Y muere solo una vez físicamente. Esa es la gran diferencia. Nuestro nombre está en Cristo Jesús. Oh. Nuestro nombre está en el libro de la vida. Oh. No hay nada más extraordinario. Lo que alabarlo en esta noche. Y decirle. Grande es Jehová. Y digno de suprema alabanza. Él salvó nuestra alma. Él perdonó nuestros pecados. Él los lavó en su sangre. Alabado sea su nombre. Y quinto lugar. Y último lugar. Dice. Que la solución para aquel que no tiene a Jesús. Es el arrepentimiento y la confesión. Para todo aquel que vive en pecado. David dijo en el versículo 18. Por tanto confesaré mi maldad. Y comiré entristecer por mi pecado. Una vez una madre estaba sentada junto a su niño. Adentro de un tren. Y la madre quería leer su revista. Pero el niño le preguntaba. Le preguntaba. Y miraba a los animalitos en el campo. Y le preguntaba. Le preguntaba. La mamá quería leer la revista. Entonces la mamá. ¿Qué hizo? Sacó una página de la revista. Y le dio al niño. Y la mamá. Hizo en pedacitos. El mundo. Era una foto del mundo. Por continentes. La rasgó. Y como el niño era chiquitito. No sabía cómo poner el mundo de vuelta. En orden. Entonces ella le dio al niño. Y pensó. Oh. Yo voy a estar un buen rato. Sin que él me moleste. Nomás le dio ella. La hoja. De un rompecabezas. Porque hizo en pedazos. El mapa del mundo. Por continentes. Cuando no pasó. Dos minutos. El niño le tocó de vuelta. Y dijo. Mamá. Ya lo hice. Ya lo hice. La mamá. Dije. ¿Cómo lo hiciste? Eres chiquito. No conoces los continentes. Tú sabes dónde está Europa. Y dónde está África. Y dónde está Asia. Y dónde está Australia. Y las tres Américas. Y él dijo. No mamá. Detrás de la foto del mundo. Había una foto del hombre. Yo compuse el hombre. Yo lo puse todo de vuelta al hombre. Y compuse el mundo. Eso es lo que Dios hace. Para Dios componer el mundo. Él tiene que componer el hombre primero. El hombre necesita de arrepentimiento. El hombre necesita de salvación. El hombre necesita ser salvo. El hombre necesita arrepentir de sus pecados. Compone el hombre. Y el mundo será compuesto. ¿Usted entendió? Lo repito. La ilustración. Póngase la palabra en su corazón. Dios quiere arreglar a usted. No interesa como usted esté. Venga como usted está. Venga de la manera que usted está. Usted sabe que ha pecado. Usted sabe que ha desobedecido. Usted sabe que está descarriado. Por lo tanto, esa noche el Señor te quiere recibir. Esa noche les tiene tus brazos para ti. Inclina tu cabeza. Y cierra tus ojos. Ahí mismo donde tú estás, por favor. Inclina tu cabeza. Y cierra tus ojos. Ahí mismo donde usted está. La iglesia esté orando, por favor. Los pastores estén orando, por favor. Las iglesias estén orando, por favor. Nadie salve. Nadie salve. Gracias, pastor. Gracias. Vamos a ponernos de pie, por favor. En reverencia delante del Dios Todopoderoso. Suelta las almas, diablo, en el nombre de Jesús. Suelta las almas, diablo, en el nombre de Jesús. La iglesia está orando. La iglesia está orando. Los pastores están orando. Señor, no. Dios. Dios. Me la iglesia está orando. Dios. 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 Él hará por usted quitará tu vacío, tu angustia tu soledad y tu culpa y escribirá tu nombre en el libro de la vida usted necesita arrepentir confesar todo aquel que se humilla delante de Dios la Biblia dice yo soy el Dios alto y sublime que vive en la altura pero que me deleito con el corazón contrito y humillado Dios odia la soberbia odia el orgullo y la arrogancia es el pecado número uno de su lista, porque lo que lo causó la caída de Lucifer del diablo, fue el orgullo y la arrogancia hay personas que saben que son pecadoras, están caminando al infierno pero su orgullo y su arrogancia no le hace que ellos se arrepientan y se humillen delante de Dios en esta noche en el nombre de Jesús en esta noche en el nombre de Jesús si usted no tiene a Cristo como tu Señor y Salvador el Señor quiere perdonar tus pecados y escribir tu nombre en el libro de la vida la hermana Gladys Muñoz va a entonar una canción bajo maier mientras yo le hago la invitación a usted considere un honor y un privilegio usted estar aquí esta noche considere un honor y un privilegio que usted esté aquí en esta noche que usted esté oyendo la voz de Dios considere un honor y un privilegio que usted esté aquí en esta noche mientras la hermana Gladys Muñoz entona una canción pone ponerla yo le voy a invitar a usted que entregue su corazón a Jesús es la decisión más grande la decisión más extraordinaria la decisión más poderosa que usted puede hacer el alcohol no te puede ayudar el sexo libre no te puede ayudar las drogas no te puede ayudar el dinero no te puede ayudar la fama, el aplauso no te puede ayudar nada y nadie te puede ayudar excepto Jesús y si usted reconoce en esta noche humildemente y muchos quizás conocieron a Jesús y se apartaron y quizás algunos te han hablado palabras duras que ya no hay más solución para usted eso es mentira mientras hay vida hay tiempo hay solución los que te han dicho quizás ministros que te han dicho que tú has pecado ya no hay oportunidad para usted que no cae en la reconciliación eso es mentira es una doctrina falsa porque el centro del corazón del evangelio el meollo del evangelio es la reconciliación del hijo pródigo que regresó a su padre hoy el señor llama muchos hijos pródigos que están aquí hoy apartados lejos del señor y si le gustaría a usted entregar tu corazón a Jesús en esta noche ahí mismo donde usted está levante su mano derecha yo voy a orar por usted levántala Dios te bendiga levántala levántala Dios te bendiga levántala levántala Dios te bendiga Dios te bendiga levántala en todo ese gimnasio levante tus manos levántate hoy el señor va a romper el poder del pecado en su vida hoy el te va a hacer libre hoy usted va a salir de aquí transformado cambiado usted que levantó su mano deje su mano levantada yo quiero tener el honor y el privilegio así como lo ha hecho en 74 naciones alrededor del mundo yo quiero orar por usted yo quiero tener el honor y el privilegio de guiar a usted a la oración del pecador para usted recibir a Cristo como su señor y salvador y usted que levantó su mano en esta noche aquí abajo y arriba yo le voy a pedir que usted salga de su lugar por favor que me ayuden los trabajadores que me ayuden por favor los servidores salga de su lugar y venga hasta aquí adelante yo voy a orar por usted hermana Gladys pueden tornar su lugar salga de su lugar y venga vamos a esperar para que usted venga muchos levantaron sus manos déjalos venir déjalos venir por aquí muchos levantaron sus manos aquí atrás de mí también venga venga usted que levantó su mano salga de su lugar baje por donde usted subió vamos a esperar para que usted venga de todos los lados déjalos venir Dios te bendiga venga Cristo en esa noche venga Cristo en esa noche ven a entregar su corazón a Jesús Él te reconcilia Él escribe tu nombre en el libro de la vida venga de todos los lados déjalos venir Jesús tú eres la derecha a la izquierda por todos los lados arriba aquí Jesús tú eres la persona la persona más importante dígalo de este lugar liberte a su voz rey rey venga salga de su lugar esa es tu noche para que Él te salve para que Él escriba tu nombre en el libro de la vida para que Él salve tu alma para que Él te libre del pecado para que Él te libre del infierno para que Él te libre del lago de fuego venga los jóvenes madre padre quien quiera que usted sea aquí atrás venga salga de su lugar venga déjalo salir déjalos bajar por los lados déjalos venir hoy es tu día hoy es tu oportunidad extraordinaria que tienes para recibir a Cristo como tu Señor y Salvador allá arriba de la cruz del Calvario Jesús murió por ti allá Él derramó su sangre por usted allá arriba Él estaba diciendo yo te amo allá arriba en la cruz con aquellos clavos en sus manos sus pies aquella corona en su cabeza Él estaba salvando tu alma usted me pregunta Irion que Él estaba haciendo Él estaba pagando el precio para dejarte libre Él estaba pagando el precio para salvar tu alma suelta las almas diablo en el nombre de Jesús yo sé que hay más gente para venir la iglesia está orando ore iglesia ore 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 porque la hora del llamado es una lucha espiritual tremenda entrego a ti en el nombre de Jesús eres mi Dios venga venga de todos los lados venga eres hijo de amor de Dios usted que trajo un invitado venga con esa persona venga con esa persona venga con esa persona baje con esa persona déjala venir Dios le bendiga déjala venir hay más personas que quieren salir mira déjalos venir déjalos venir déjalos venir suelta las almas diablo en el nombre de Jesús no te pedimos te ordenamos en el nombre que es sobre todo el nombre en el nombre del Señor Jesucristo atamos tu poder en esa noche atamos tu autoridad en esa noche las almas de Osorno y las almas de Chile son de Cristo Jesús suelta tus manos sucias suelta tus manos sucias de sus mentes de sus corazones en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús déjalos venir déjalos venir déjalos venir hay más personas para venir cante hermano de Grado cante entrego a ti dígalo porque tú eres mi Dios signo de gloria eres signo de adoración una ofrenda de amor para ti hay más gente para venir yo lo sé yo espero por usted yo espero por usted tal vez el diablo le está hablando para que usted no salga de su lugar tal vez el diablo le está mintiendo no lo des oído al diablo tal vez el diablo le está mintiendo no lo des oído al diablo diga no diga no al diablo y sí al señor jesucristo y murió en la cruz del calvario por usted venga los jóvenes padres madres venga de todos los lados venga déjalos venir déjalos venir allá venimos personas déjalos venir la iglesia la iglesia alaba al señor jesucristo mientras el señor rompe el poder del diablo la iglesia alaba al señor jesucristo mientras Dios derrumba fortalezas usted que está aquí adelante por favor incline su cabeza y cierre sus ojos delante de Dios no delante de mí delante de Dios por favor yo doy una última oportunidad a cada persona que está aquí en ese gimnasio si usted no tiene certeza de vida eterna si Cristo no es su señor y salvador si él no le ha perdonado su pecado y usted está descarriado o usted se avergüenza de venir a Cristo para que la gente lo vea jesucristo dijo aquel que se avergonzar de mí delante de los hombres yo me avergonzaré de leer delante de Dios que está en el cielo de mi Dios que está en el cielo aquel que no me reconociera delante de los hombres un joven más Dios te bendiga una jovencita más Dios te bendiga aquel que me negar delante de los hombres yo también lo negaré delante de mi Dios que está en el cielo piense eso es algo serio un joven más Dios te bendiga cuantos jóvenes el futuro de Chile el futuro de Chile el futuro de Chile y diga con voz alta para que yo te pueda oír porque Romanos 10 versículo 9 dice bien claro con corazón se cree para la salvación y con la boca se confiesa diga después de mí esas palabras en voz alta para que yo te pueda oír diga así Señor Jesús en esta noche yo reconozco que soy pecador que estaba perdido pero que fui hallado salva mi alma escriba mi nombre en el libro de la vida porque en esta noche yo creo con mi corazón que Dios resucitó a Cristo de entre los muertos y con mi boca yo confieso que Jesucristo es el Señor y en esta noche soy salvo para la gloria de Dios Padre denle un aplauso al Señor Jesucristo Aleluya denle un aplauso al Señor Jesucristo mira como los jóvenes lloran mira como las personas lloran damas, caballeros eso es el Espíritu Santo eso es el Espíritu Santo lo van a llevar a un lado ahí mismo van a tomar sus manos ah muy bien hay otra gente que está recibiendo hay otra gente hay otra gente que está llegando ahí para recibir a Jesús todavía gloria a Dios mira los jóvenes ahí eso es tremendo pastor haga la oración con él ahí pastor haga la oración ahí con él que lindo oiga la palabra que te voy a decir la decisión que usted acaba de hacer es la mayor y la mejor decisión de tu vida yo sé que ir a donde estudiar es importante con quien te vas a casar es importante cuando nacen tus hijos es una alegría extraordinaria pero salvar tu alma y librarte del infierno y del lago de fuego eterno esa es una alegría que sobrepasa el entendimiento del hombre entonces una palabra te lo voy a dejar a ti nunca te olvides nunca más es posible que tú y yo nunca más nos vamos a ver pero nunca usted se va a olvidar de lo que yo te lo voy a decir en una iglesia allá en California yo me di un letrerito así que decía arriba del púlpito decía pruebe a Cristo si no te gusta el diablo siempre te va a estar esperando de vuelta la decisión que usted está haciendo hoy es una decisión increíble que llevó el trabajo y el esfuerzo de esos pastores y una infinidad de pastores para que usted estuviera aquí yo viajé del otro lado del continente desde ahí arriba hasta aquí abajo que estamos ahí un poco más de kilómetros está allá lo que es la Antártica usted tiene que entender que gente ha hecho un esfuerzo extraordinario para que usted recibiera a Jesús entonces el mayor esfuerzo que nosotros hayamos hecho fue Jesús que murió en la cruz por usted fue lo más grande lo más extraordinario yo oré yo oré por usted usted es respuesta de oración de esos pastores y de nosotros usted es importante usted es el fruto de nuestro trabajo de nuestro esfuerzo déjame decirte esta noche que el sacrificio de Cristo fue tan grande por usted tan terrible fue esos clavos en su cabeza esa corona de espina en su cabeza los clavos en sus manos en sus pies que nosotros no medimos esfuerzo para que usted estuviera así mira las lágrimas de este joven que está ahí y de otras personas que está ahí mira ahí allá atrás la señorita allá atrás el caballero que está allá atrás esas lágrimas valen todo el esfuerzo que se ha hecho porque un alma vale más que todo el mundo un alma vale más que todo el mundo lo dijo Jesús que hay fiesta en los cielos aleluya ahora usted me está mirando a mí ahora dele la vuelta por favor y mire para allá dele la vueltecita así solo un ratito hermanos y hermanas chilenas y chilenos os presento vuestros nuevos hermanos y hermanas en Cristo Jesús os presento vuestros nuevos hermanos y hermanas en Cristo Jesús saludales consejeros tomen sus nombres si ellos todavía no han sido tomados sus nombres denle un aplauso a Cristo de de veras a Él la honra a Él la gloria a Él la alabanza sea su nombre exaltado sea su nombre alabado alabado sea su nombre levante sus manos hermanos ahí donde usted está si usted está con necesidad de enfermedad hay una persona aquí llamada Cintia tiene problema con infección renal Dios te va a sanar Dios te está sanando ahora otras personas que están aquí enfermas levante tus manos vamos a orar pastores levante sus manos vamos a orar por Carlitos un niño chiquito que se le está cayendo el pelo con una enfermedad rara levante sus manos ahí no interesa su problema Dios es el mismo que sana un cáncer como sana un dolor de cabeza Él no tiene límites Él es ilimitado levanta tus manos para arriba Padre en el nombre del Señor Jesucristo oramos por tu pueblo oramos por tu iglesia ministramos sanidad tu palabra dice que por las llagas de Cristo fuimos sanados ahora mismo enviamos tu palabra tu palabra que sana tu palabra que restaura Isaías 53 dice bien claro que por tu llaga fuimos sanados pero herido Él fue por nuestras transgresiones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros sanados fuimos nosotros sanados reciba la sanidad en el nombre del Señor Jesucristo y y y y y y y y y Gracias por ver el video.